Te gustas darme la rosa, darme el paquete, vestida de cera, lo quieres cambiar. Cuántas de medias cosas, altas borrachas, hasta la calle, me haces llorar. Y sabes que no me propone, y así no dispone, pero tu vida solo a volar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. Somos los gatos en un postal, y dentro de poco, tan pronto que juega, te voy a dejar. ¡No se vayan! ¡Yíí, pelacán, mi chica! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Todo todo 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 todo! ¡Todo todo todo todo! y 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 Con cantitas y palabras, siempre amor a tu querer, cuando se ven perdidas, nos desean adorrecer. Que no había bebido una carta, cantando al río final, que empieza con esa abertura, yo sabía que yo no era. Que no había bebido una carta, cantando al río final, que empieza con esa abertura, yo sabía que yo no era. Que no había bebido una carta, cantando al río final, que no había bebido una carta. Con cantos. Con cantos. Con cantos. Con cantos. Con cantos. Gracias por ver el video.